Guillermo Brown de Puerto Madryn es el líder que tiene la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Y tiene un solo escolta, se trata de Argentinos Juniors, que ayer terminó igualando su partido y de esta manera quedó a dos puntos nada más. De la cima de la tabla de posiciones, el bicho de la paternal con 30 puntos, dos por debajo. ¿Diene quién es el líder? El primer gol iba a llegar a los 26 minutos por medio de Fidriy Zewski. Y de esta manera se iba a poner 1 a 0 arriba, a pesar de haber tenido situaciones de peligro para cada uno de los lados. Iba a llegar tan solo al primer gol a los 26 minutos. Fíjense cómo dejaban pasar los de la paternal situaciones de peligro, malas definiciones, falló justamente en la definición de ayer el bicho. Y el gol iba a llegar por medio de esta gran definición, se la termina picando al arquero Gagleardo de los Andes. El que elegía el otro palo, le daba tiempo a reaccionar y finalmente lo convertía. El que sufría con esa definición era Gabriel Leince. Sin embargo, ganaba el bicho 1 a 0, podría haber ampliado las diferencias. Y se las terminaban sacando los defensores de los Andes, con lo justo. Fíjense esta, que había dejado pasar y ahora llegaba el momento del Milrayitas, que sea lo propio. Y en una de las primeras claras que tenía, minuto 74, Bordacar iba a poner las cifras definitivas. 1 a 1 terminó. Allí vencía la valla de la Ancilota y así terminaban, repartiendo puntos en la paternal. ¡Gracias! ¡Gracias!